Parceritos y parceritas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por acá, Quique Jaramillo. Hoy voy a traerles algo muy rápido, muy rápido, pero no significa que porque sea rápido sea menos importante que todo lo que trato de enseñar siempre. Vamos a hablar acerca del mantenimiento de la termocopiadora. O sea, una termocopiadora que por lo general estamos usando muchos o ya venimos usando muchos artistas del tatuaje que nos facilita mucho nuestra hora de trabajar, nuestra hora de sacar nuestro propio stencil. De hecho, por acá, arribita, les voy a dejar el link de cómo hacer uso de esta termocopiadora. O sea, de pronto, cuáles son las bondades a diferencia de hacer el calco de manera manual. Esta termocopiadora muchas veces nos puede presentar inconvenientes a la hora de sacar el calco en el electrográfico y nos puede presentar fallas, líneas, manchas o muchas veces nos sale el calco demasiado claro. Ya me ocurrió a mí, yo pensé que me estaba fallando y la iba a mandar a reparar y de verdadera mente me iba a cobrar un buen dinero por dicha reparación. Pero simplemente aprendí la manera correcta de hacerle un mantenimiento muy básico y me evité pagar un solo peso simplemente utilizando toallitas de alcohol. Entonces yo creo que si el conocimiento lo adquirí yo y usted tiene esta termocopiadora, puede ahorrarse mucho dinero y puede hacer un mantenimiento preventivo o correctivo para que evite que se le dañe el aparatico y no gastar dinero. Entonces, no siendo más, por acá los dejo. Espero que les sea de mucho provecho, como siempre, nuestros videítos. Nos vemos en un momentito, parceros. Bueno, parceritos, vamos a iniciar con el mantenimiento de esta termo, que es una de las termos más conocidas en el mercado y más usadas quizás por la mayoría de todos nosotros como tatuadores. Entonces, dado el caso de que es de las más convencionales, de las más conocidas, yo creo que nos quedaría como anillo al dedo este mantenimiento. Este mantenimiento se da precisamente, ¿por qué? Por las líneas azules que empiezan a salir en el papel ectográfico, por la mala calidad de la impresión y obviamente también por ese mantenimiento preventivo, porque esta máquina, obviamente, de no hacerle mantenimiento adecuado, se nos puede estropear y echar a perder. Entonces, les voy a enseñar de manera básica, de manera muy rápida, cómo hacerle un mantenimiento correcto a esta máquina. Lo primero que vamos a estar necesitando es guantes. Obviamente, guantes. ¿Por qué guantes? Porque nuestras manos sudan y podemos estar a echar a estropear el dispositivo de la máquina. Entonces, lo más importante siempre va a ser ponernos nuestros debidos guantecitos. Vamos a estar utilizando también un destornilladorcito de estrella convencional, que no sea, es un término medio más o menos, servilleticas y alcohol. No más. Listo. Para iniciar, vamos a abrir esta tapa de acá, de las pestañitas, y vemos que aquí hay como una pequeña lámina. Listo. Esta lámina la vamos a retirar para poder entrar a limpiar esta parte que es donde pasa el papel. Ese papel arrastra mucho mugre hasta el lente, hasta la lupa, perdón, no sé cómo tendrá ese nombre. Es como un lentecito que tiene acá y no lo puede también ensuciar demasiado. Entonces, recomiendo siempre retirar estos tornillos. lo primero que vamos a hacer es limpiar esa primera partecita. Vamos a tratar de no aplicar el alcohol directamente pues acá porque lo vamos a dañar, obviamente. Siempre sobre la servilleta y limpiamos con mucho cuidado pues no quede tampoco muy húmedo. Vamos una suavizadita y miren, puro hectográfico ahí. Esto es lo que muchas veces nos estropea también, nos contamina los extensos, las plantillas. Entonces esto bien limpiecito acá, debemos observar todo lo que queda ahí. Luego de limpiar esta parte acá, obviamente interna, verificamos que quede bien seca, que no nos vaya a quedar por nada húmeda. Listo. Bien sequita, vamos a proceder a limpiar en la parte de arriba. Esto acá es un rodillo y esto es lo que más puede entrar a contaminarse con el mismo extensio. Vamos a mirar. Miren. Limpiamos, giramos el rodillo y que nos quede lo más limpio posible. Le vamos a retirar todo lo que más podamos. Lo giramos. Miren, vamos a tratar de limpiarlo todo completamente. Luego de limpiar esta zona la podemos cerrar tranquilamente. Ahorita pues al final podemos limpiar la parte exterior, que es en estos momentos lo menos importante. Ahora vamos a proceder a limpiar la parte interna donde está lo que yo llamo el lente. O la lupa, no sé qué nombre tendrá. Vemos que aquí la podemos invertir y girar y aquí hay como un resalto, no se ve mucho, sobresale un poquito a la termo y en esta esquina también. Esto vamos a tratar de meter como la uña un poco por estos extremos. y ya ven que abra de ambos lados con mucho cuidado. Vamos a abrirla con mucho cuidado porque en esta parte derecha de la termo hay un cable. Miren, vamos a ponerla aquí así y ven que hay un cable que sujeta obviamente el tablero. ¿Listo? Entonces, con mucho cuidado de no hacer un daño, muchachos, mientras la estropea. ¿Listo? Ya. Y aquí está otro rodillo y debajo del rodillo es lo que yo le digo que está el lente o esa lupita que es muy importante. ¿Listo? La que nos genera la copia. Vamos a tratar en lo posible de quitar este rodillo de la siguiente manera. Aquí hay como una pestañita. No sé si la alcanzan a ver. Yo les voy a hacer aquí un poco el zoom. Y esta pestañita vamos a levantarla y la tiramos hacia arriba. Espera si quedes un poquito complicados con paciencia y hacia arriba. Ya subió. Ya subió. Miren acá. Y ahí podemos retirar tranquilamente un poquito el rodillo. Por lo menos levantarlo. Aquí hay otra. En esta esquina. Ups. Recuerden que va con el tablero. Levantamos la otra pestañita y siempre hacia arriba. Ok. Dejémoslo hasta aquí para no dañarlo mucho. Y vamos a montar un poco también de alcohol. La importante es aflojarlo. No necesariamente quitarlo del todo es aflojarlo y vamos a usar un poco de alcohol que no quede muy muy humido el trapo. Pero sí por lo menos un poco. Y de ahí levantamos y limpiamos el lente. Todo este videcito que queda aquí es el lente. Y ese sí debe mantener muy limpio. Miren. En este caso no tiene como tanto ectográfico pero sí tiene mucho polvo y mugre. Y eso hace que no se estropee la línea. Mientras pasamos un poco la toallita húmeda también podemos pasarle la misma toallita a que esté seca por algún extremo. Listo. Que nos quede seco recuerden. Y limpiamos el rodillo. Obviamente. Uy se me cayó un poquito. Mucho cuidado que no se nos heche. Entonces de aquí prácticamente de este segundo rodillo lo que sale es mugre. No sale electrográfico porque ahí no llega acá. Luego de hacer esta parte de acá procedemos nuevamente a ubicar bien el rodillito. No es que hay un ubicado entramos las pestañitas como estaban. Aquí. Clip. Hace un clipsito de aquí también. Miren. Ok. Me encajaron. Y no cerremos sin antes limpiar la parte externa de la interna. Esto por acá. Este mantenimiento es perfecto muchachos. Es muy básico. Es muy elemental. Pero créanme que yo ya pasé el susto con esa termocopiadora. La iba a mandar a reparar. Me habían cobrado un buen dinerito supuestamente para solucionar este temita que yo ya simplemente hice este mantenimiento y créanme que la máquina me quedó funcionando perfectamente y me ahorré un buen dinero en algo que no ha meritado una reparación. Simplemente era limpiarla. Como pudieron ver de manera muy básica. Esto no necesitó nada. Sino de manera muy básica simplemente saber qué botones o mejor dicho qué carcasitas levantar y cómo hacerlo de manera correcta con un ánimo de no dañarla. Cuidado. Esta parte interna también es importante que la limpiemos. Vamos a dar una limpiadita por acá. Recuerden cuidado con esa cintilla que hay para que no la vayamos a estropear. Pero todo esto bien limpiecito que el mugre el polvo echan a estropear siempre en nuestra máquina. Obviamente ya procedemos aquí levantar esta pestañita y aquí hay como unas orejitas que van a encajar. aquí primero encajamos las orejitas que nos entra la tapita en esta dinesta y luego de encajarlas ahí sí las hacemos como un clic hacia abajo con cuidado. Ahí son. Listo. No vayamos a olvidar antes de cerrar la máquina limpiar y poner la laminita. Listo. Entonces le damos una limpiadita también una buena limpiadita con el mismo alcohol y la toallita porque esta también almacena mucho optográfico. en este caso tiene alguito una buena limpiadita y procedemos a ponerla obviamente. Restaque muy bien, es muy básico, es muy fácil. y Parceritos, como pudieron ver, es algo muy básico, muy fácil Y yo no me quiero quedar con ese conocimiento Yo quiero que usted también aprenda Yo quiero que usted también se profesionalice Yo quiero que usted también crezca No solamente gaste, sino que también ahorre dinero Evitando mandar a reparar máquina Y la máquina estando buena Esta máquina simplemente es de mantenimiento Me gusta mucho no solamente enseñar tutoriales A la hora de hacer técnicas para tatuar Sino también mantenimiento para nuestras máquinas de tatuar Nuestros implementos o herramientas de trabajo Espero que le haya gustado mucho No me quiero despedir sin antes darle gracias a Víctor Bonilla Por patrocinarme por medio de Patreon Por hacer parte de esta familia Porque yo sé que al igual que Víctor Hay muchas personas que también quieren responder Para que el canal no se acabe Para que el canal continúe transmitiendo conocimiento Muchas gracias y te mando abrazos fuertes, Víctor Por tu patrocinio También para las personas que se quieran sumar a esto Aparezco en Patreon Aparezco en Patreon como Kike Jaramillo O me pueden también aquí en el mismo canal de YouTube Unirse, pueden colaborarme uniéndose Y buscar una forma de patrocinio De las tres modalidades que tengo acá mismo en YouTube Si les gustó el video Espero que también le de like, comparta Y se suscriba al canal si no se ha suscrito Porque así nos pueden seguir mostrando más Y podemos hacer crecer más este canal Y que recuerde muy bien que es una comunidad Para todos nosotros Nos vemos en la próxima parceritos Y como siempre les suelo decir No soy el mejor de todos Pero les enseño cositas como estas Que otros no Chao ¡Bitcha wanna party like Chris Carly!